Rosy, atención que se viene Benedetto, 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 que va a ser Benedetto, Benedetto ¡Gol! 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 De Benedetto, el goleador que tiene Boca, Boca que sueña con el campeonato, así lo grita Benedetto, enojado con alguien Boca, señora, sigue soñando con el título, Boca 1, Huracán 0, a los 30 minutos de este segundo tiempo Un fallido despeje, se ubica entre los dos que quedan para marcar, el tercero no llega y todo lo hace muy bien Benedetto Por eso se festejó casi con furia, con desahogo, una, una, así de frente quería tener Benedetto Porque había jugado toda la noche de espaldas, rodeado de hombres de Huracán, lejos del arco Y esta vez pudo correr de frente, advirtió el error, había un defensor menos y con los otros tres lo fue cargando Romab, nervo, por ahí se mete, encuentra el espacio para el remate y ahí nos perdonó La única de Benedetto, la única de Rossi Ya para tirar Robillalba, vino el centro, arriba, Mendoza que la sacaba, sale Montenegro, Rossi Penal, 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 marca el árbitro Herrera, no lo duda el árbitro del encuentro Señoras y señores, cuando le quedaban 30 segundos al partido, no lo duda Herrera Hay penal para Huracán, amonestado a Rossi, hay penal para el jugador Enloquecido, enloquecido Guillermo, enloquecido, el técnico de Boca Bueno, el origen de esto es aquella falta innecesaria con un jugador de espaldas contra el lateral En la mitad de la cancha y después le da la chance Huracán de poner la pelota en el área Eso también es oficio, saber regular algunas acciones en los últimos segundos de un partido que se consume Después, Montenegro perfectamente habilitado, gana con la cabeza No, para mí no hay penales Montenegro gana con la cabeza, siente el guante, siente el roce nada más y se tira El pulsado Guillermo El pulsado Guillermo Barros, aqueloto Camarra Camarra Camarra, 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 maää ¡Gol! 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 Duracán Romero Gamarra le pegó a colocar el zurdo que fue a Bárbaro. Señoras y señores, sobre la hora del partido, sobre la hora del encuentro, ¡Lo empata el globo! ¡Lo empata Huracán! ¡Ahora! ¡Ahora Huracán 1, punta 1! Perfecta la ejecución de Romero Gamarra. Qué temple, qué personalidad, porque se respiraba acá una atmósfera muy tensionante. Era una jugada de la que se va a hablar toda la semana. Señoras y señores, terminó el partido, terminó el encuentro.